Subió 30 kilos en una semana solo por un papel. La película fracasó y no cubrió ni sus gastos médicos. Pizza, pastas y litros de aceite. Y ni con esa dieta pudo llegar al peso que necesitaba para este papel. Cuando Jared Leto se enteró de que había obtenido el papel en Chapter 27, faltaba muy poco tiempo para que iniciaran las grabaciones. Y como no tenía suficiente tiempo para aumentar de peso de forma segura, la comida chatarra no fue suficiente así que comenzó a comer helado derretido. Calentaba litros de helado en el microondas y luego se los tomaba en lugar de agua. En poco tiempo sus niveles de colesterol estaban por los cielos. Y llegó al punto de no poder caminar y tener que usar una silla de ruedas para poder moverse. Lo peor del caso es que nada de esto valió la pena. Pues la película solo recaudó la ridícula cantidad de 180 mil dólares. Cantidad que no le dio ni para ir al doctor. La película se olvidó en un mes. Pero Jared pasó un año batallando por deshacerse de todos esos kilos. Y hasta hoy sigue visitando al médico.